Hey que tal amigos, como están? Yo soy Juli y en esta ocasión vengo con algunos datos curiosos sobre Vicente Fernández. Bueno y antes de iniciar este gran video te invito a que te suscribas a mi canal, me regales un like y actives la campanita para que te avisen cuando subo un nuevo video para ti. Aunque el mundo hoy extraña al rey Vicente Fernández, su legado es imborrable y siempre será recordado como uno de los más grandes mariachis de toda la historia. Junto a Pedro Infante, Chávela Vargas, José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete y Javier Solís será recordado como un ídolo de la canción mexicana. Después de más de seis décadas de carrera musical, Chente dejó más de 300 canciones que narran el despecho, el amor y la vida. Obtuvo un Grammy en el año 2021. Su último premio lo obtuvo en ese año, en los premios Grammy Latino al Mejor Álbum de la Música Ranchera Mariachi, con su álbum A Mis Ochentas. Chente es el artista que más reconocimientos ha recibido en dicha categoría, con ocho premios, uno en conjunto con su hijo y 14 nominaciones. Además recibió 14 premios Lo Nuestro y tres premios Billboard. Empezó a cantar a los 14 años. Desde niño quiso ser como Pedro Infante y Javier Solís, por lo que entrenó su voz desde muy pequeño. Y a los 14 años fue ganador de un concurso en Guadalajara. Y de ahí en adelante fue contratado para cantar en celebraciones y restaurantes. A sus 26 años firmó su primer contrato con Sony, la disquera que lo acompañó por el resto de su vida. Estuvo casado durante 58 años, pero no fue un santo. Su esposa y gran amor María del Refugio, Abarca Villaseñor, mejor conocida como Cuquita, se casó con él en el año 1963. Era su vecina y se enamoraron muy jóvenes cuando él apenas tenía 20 años. Pese al amor infinito que Vicente nunca dudó profesar públicamente a Cuquita, siempre tuvo fama de mujeriego. De hecho, se le atribuyen relaciones extramatrimoniales con las actrices Patricia Rivero y Merle Uribe. La canción más escuchada de Chente Fernández es Por Tu Maldito Amor. En su canal oficial de YouTube, esta canción cuenta con más de 264 millones de reproducciones. Pertenece al álbum del mismo nombre grabado en el año 1989. Su éxito fue tan rotundo que fue reconocido como disco de platino. Sin embargo, no fue el único disco en obtener esta distinción, pues en su carrera musical obtuvo 4 discos de oro y 32 de platino. El Charro de Buentitán tuvo 4 hijos con su esposa Cuquita. Vicente Junior, Gerardo, Alejandro y Alejandra. Alejandra, quien fue adoptada por la familia, pues no es realmente su hija biológica, sino una sobrina de la hermana de Cuquita. Lo cierto es que estos hermanos hoy son los herederos de la millonaria fortuna de Vicente Fernández. No obstante, Alejandro heredó algo más que fortuna y fama, y fue el talento. Y hoy en día es un artista de talla internacional. Vicente Fernández creó su propio tequila. Los Tres Potrillos es la marca que Vicente Fernández creó en el año 2020 para celebrar su cumpleaños número 80. Y comercial un tequila de alta calidad en las variedades Añejo, Triple Destilado y Extra Añejo Cristalino. Las botellas tienen un precio alrededor de 70 a 100 dólares. Bueno amigos, y estos fueron 6 datos curiosos sobre Chente Fernández. Y si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a mi canal, me regales un like. Y por aquí te dejo mis redes sociales para que me sigas. Yo soy Juli. Juli.